Bienvenidos al canal Panaparro Polar HD En el área metropolitana de Guadalajara se traducen menores índices de contaminación ambiental y auditiva Una especialista de la Universidad de Guadalajara señala que deberán ser sembrados cientos de árboles para recoger los más de 300 que se han dicho Por lo tanto, ahora necesito incrementar la densidad de los árboles en los parques que ya están establecidos en nuestra zona metropolitana de Guadalajara Es decir, sembrar más los árboles y probablemente escoger árboles tipo frondoso Es decir, que tenga mucha hoja, la cual puede absorber tanto puros como monóxido, como bióxido de carbono y semir como sombra y sobre todo también para bajar interlocutores La especialista dijo que el área metropolitana de Guadalajara se ha vuelto cada año más caliente por la sustitución de áreas verdes por edificios De pedrados y asfaltos por congresos En fin, por el uso de materiales que aponen el norte a los sol traduciendo la hipóloga La presencia de altos y discepciones Suido cambiado a asfalto, petón ¡Cochino! ¡Ah! ¡Como son de recochinos! ¡Ah! ¡Ni es roja! No, es que no ¡Ni es roja! ¡Es amarilla! ¡Eh! ¡Sácale! ¡Eh! ¡Sácale! ¡Sus denuncian un basurero que irresponsables personas han hecho a base de dejar en la banqueta una y otra vez cualquier cantidad de basura! ¡Muebles basura ordinaria, botellas y hasta animales muertos se acudan en la calle Atón, entre Gulemarco, Laquepaque y la calle Ángel! ¡Gol! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Sácale! ¡Tómala! ¡Ni es barna! ¡Ni es barna! ¡Sus denuncian un coche de las manos! ¡Sus denuncian un coche de las manos! ¡Ni es barna! ¡Men! Uff! ¡Ni es barna! ¡Ni es barna! ¡Sus denuncian! ¡Adiós!